Le decía al padre en el teléfono, padre lo tiene ganas de decir, se le escucha como que está mordiendo las palabras. Trotando de no decir malas palabras. Es toda una polémica, allí están las posturas que están por supuesto a favor, lo que dicen los sanitarios está bárbaro, piensen lo que digan. Y si nos vuelve a pasar, van a venir porque lo decía el padre. Todos los que hablan, lo hablan fuera de San Luis. Vamos a escuchar las razones de la otra parte. De la otra parte, estamos hablando de los ecologistas, aquellos que dicen que esta obra está perjudicando el medio ambiente y la fauna autóctona. Es más o menos un resumen, pero vamos a escuchar a diferentes ecologistas y también a la abogada Patricia McCormann que está a cargo de este tema. Es una obra hidráulica, por lo cual tiene la obligación el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, que es quien ejerce supuestamente el poder de policía, que debe dar cumplimiento, que es un proceso de evaluación de impacto ambiental, contarnos qué tipo de obra van a hacer, hacer la participación ciudadana, que es una audiencia pública donde deben todas las partes interesadas o que se sientan con alguna afectación en sus derechos o en el ejercicio de sus derechos, y tiene que tener, como siempre, una declaración de impacto ambiental. Ningún paso legal se ha cumplido. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron avanzar si todo eso que usted está enumerando no se cumplió? Y entendemos que la empresa que fue contratada, que se llama Ecodima, Empresa Constructora S.A., fue contratada en un primer tramo de manera de licitación y luego tengo entendido de forma directa por el ICA, por el mismo organismo que tiene que ejercer el control, es quien contrata y da las instrucciones para que se realice esta obra con un mero plan de gestión o con unas pequeñas actuaciones administrativas que no tienen el sustento legal y técnico que está obviamente incumpliendo la Ley General del Ambiente. ¿Quiénes han verificado los daños o los perjuicios que allí se ocasionaron? Hay muchas actuaciones administrativas. Nosotros, yo represento a un grupo de biólogas que trabajan y viven en la zona, que hace varios meses vienen haciendo presentaciones administrativas. En Defensoría del Pueblo, Dirección de Recursos Forestales, de Recursos Naturales, en el Ministerio de Turismo y en el propio Instituto Correntino del Agua y el Ambiente. Hemos obtenido respuestas por parte de algunos organismos. Por ejemplo, hay un dictamen de un consejero superior del Ministerio de Turismo, en el cual hace mención específicamente que no hay un estudio de impacto ambiental, que no se dio cumplimiento a las normas, que se está violando el patrimonio cultural de la provincia de Corrientes por las irregularidades que se están cometiendo específicamente sobre el puente Pessoa hoy por hoy. Se ha arrasado con los bosques nativos. Trabaja una draga de una manera muy rara, porque para que la draga pueda funcionar, utiliza unas máquinas retroexcavadoras, que para que ellas puedan ingresar tienen que desmontar. Hay un dictamen del doctor Fraga, que es el responsable de recursos, donde él establece en un dictamen que se pudo constatar por los guardaparques que hay un desmonte de 550 metros en un área protegida, con los peligros que ello implica, y sin que en esa dirección figurara ningún tipo de estudio de impacto ambiental sin autorización alguna que lo avale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!